La escena de las cartas de eufemia, ¿verdad? Este, de Piporro, ¿ah? Y Piporro y este... Pedro Infante. Y la gente se mete tanto en la escena que los dejamos que ellos empiecen a cantar. Y además eso surgió durante la obra, no estaba marcado, pero entonces cuando recibas esta carta sin razón, hizo ya... ¡Uy! Entonces, les tuvimos que dar chance. Claro. Oye, o sea, hace rato me decías que la verdad disfrutas mucho la calidad interpretativa específicamente de Leti, de Ernesto, que el día de hoy nos acompañan aquí en el laberinto. Pero, ¿cuál sería una de las escenas que tú consideras que al público le gusta más y que disfrutan más de ellos dos cuando están cantando? Pues yo creo que definitivamente amanecí otra vez entre tus brazos y deja que salga la luna. Hay una mezcla... Hay una mezcla de vámonos, 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 nadie nos juzgue. De ahí se va, a deja que salga la luna. Y de ahí se va, amanecí otra vez. No, bueno, yo voy a llorar. ¡Uf! Podríamos hacer algo. Pero combinado con esta escenografía multimedia, lo visual, además lo que ya vienen arrastrando estos personajes en la historia, este, pues, te mete de tal manera que te, o sea, te emociona. No, bueno, a vibrar. Y sale y dice, ay, no, ahora sí le voy a cantar el oído a mi pareja, ahora sí. Bueno, y ellos no lo saben, pero yo que la estoy entre el público más, es muy chistoso que hay estas reacciones como de que la gente se olvida del pub, de que están en medio de otras personas. Y están cantando. Y entonces, no, no, y están diciendo, no, 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 no. ¡No me mientas! No, pero, dile la verdad. Están, 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 dicen cosas como cuando estás tú solo en tu casa en la serie viendo la película y decís, no me mientas más, por favor. Dicen cosas. Y luego hasta nos echan a probar algunas escenas, la verdad, porque están en una casa súper triste y oye ese pedo. Y entonces ya como que alguien, como que se ríe de que oyó a alguien de que estaba, pero ya con el mojo, su ruido. Ernesto, ¿crees que podemos hacer algo? Un cachito, ¿sí? Que puedan cantar. ¡Venga! Sí, para que quieran. Una de esas llegaron. ¿Cielo rojo y sombras nada más? Sí, a ver, ¿en qué parte entramos, este...? O igual entramos juntos, salimos como podemos. Pero con alto cariño. Ernesto, para arriba no tiene mi mente. No, no, no. Este... O el final del primer acto. No, porque ahí sí ocupamos... Ahí también se refuelve. Pues ya, cielo rechate. No puedo demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Qué breve fue tu presencia en mi hastío. Qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Sombras nada más. ¿Ves? Es que ahí hay un... Ahí hay un cambio, pero entonces... De mi rincón. Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Ya no te acuerdes de aquel ayer. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Sombras nada más. Entre tu vida y mi vida. Sombras nada más. Entre tu amor y mi amor. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! O sea, en cualquier punto de esa canción se te pone la piel chilita. O sea, es... Es una de las partes siempre favoritas de... de... de si nos dejan, que él está en la pizca de algodón y... ¡No, no, no, no! Ahí están de acuerdo. Ya hice eso. ¡No, no, no! Déjame decirte que es difícil cantar esto. Claro. Para mí fue todo un reto, porque realmente entrelazar estas canciones es muy difícil. Claro. Y ahorita a capela fue difícil porque sí ocupamos la armonía del... Exacto. ...del mariachi, ¿me entiendes? Totalmente. Que nos va marcando la... El que es perico en cualquier armonía. ¡Es verde! ¡No, mira! ¡Ja, ja, ja! Es uno de los momentos más bonitos, ¿eh? Muchas gracias. Muy bonito. Porque más aquí hay que imaginarse esta escena de María Félix en película de Gabriel Férez, el Figueroa con un cielo enorme. ¡Claro! ¡Claro! Y a con el aire. Y a con el aire, pues así está. ¡Así de belleza!